Al fondo se ven unas montañas, el cielo está muy nuboso, ayer nos llovió, bueno miento, esta mañana nos llovió mucho de madrugada cuando íbamos a salir de Dubái, tuvimos que esperar porque se puede decir que se inundó el aeropuerto. Esto parece un poco como si fueran mangares, allí se ve de nuevo el mar abierto.